Se genera un bloque de diamante y así podemos generar diamante infinito Así que vamos a poner un bloque de comando, ¿vale? Le damos aquí y ponemos... Esto es para... podéis poner cualquier... cualquier... bloque, ¿vale? Yo pongo este, ¿vale? Porque quiero que se genere diamante, básicamente ¿Vale? Hacemos así y ponemos repetir Y tenemos todo bien puesto, salimos, ¿vale? Tenemos que poner una palanca, ¿vale? Ponemos la palanca y lo activamos Y ahora como veis, mirad que chulada Como se generan todos los bloques de diamante Y así podemos trolear a nuestros amigos y decirles que somos hackers